Así, bailamos señores y amigos y compañeros, suéltala de tu amor, soltando te doy, confieso en ti, tu corazón no va a dejar de ti, iré a tu amor, soltando te doy, confieso en ti, tu corazón no va a dejar de ti, iré a tu amor, soltando te doy, confieso en ti, iré a tu amor, soltando te doy, confieso en ti, iré a tu amor, soltando te doy, confieso en ti, iré a tu amor, soltando te doy, confieso en ti, iré a tu amor, soltando te doy, confieso en ti, iré a tu amor, soltando te doy, confieso en ti, iré a tu amor, soltando te doy, points de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!